Por tu seguridad, te recomendamos leer el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Las pastillas limpiadoras de lavadoras Afresh ayudan a eliminar olores, residuos y partículas de suciedad del interior de la lavadora. El empaque incluye 5 pastillas para que puedas mantener limpia tu lavadora durante 5 meses. Las pastillas Afresh están diseñadas para limpiar el interior de cualquier lavadora, incluyendo lavadoras HE. ¡Gracias!